Entonces, arranquemos por la Ley de Ordenamiento Territorial. Se llama Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelos y Asentamientos Humanos. Esta ley, pues, fue una propuesta de, primero, senadores. Fue una propuesta de senadores. Entonces, la ley se terminó unificando con otra propuesta en la Cámara de Diputados. Los senadores, Feli Bautista y Ricardo de los Santos. Y entonces, hubo una propuesta en la Cámara de Diputados, don Máximo Castro Silverio. Y se unificaron estas propuestas para producir lo que es esta Ley de Ordenamiento Territorial. Que es lo que se pretende regular lo que es el uso de suelo en todas partes del país, conforme a las condiciones de todo el hábitat, a las condiciones medioambientales, al tema del desarrollo económico. Entonces, que tengamos pautas generales para hacerla valer en todo el territorio. Porque tenemos lo que son los departamentos, las direcciones de desarrollo urbano de los ayuntamientos de todo el país, que la mayor parte de los ayuntamientos no tienen las condiciones para estas direcciones de planeamiento urbano. Bueno, solamente los grandes ayuntamientos tienen posibilidad de tener esta área más o menos cubierta. En los distritos municipales y en muchos municipios no hay estas posibilidades. Pero es importante tener una Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelos y Asentamientos Humanos. La ley no va, digamos, a corregir la situación que ya tenemos. Porque sabemos que las leyes no tienen efecto retroactivo. Las situaciones que ya están dadas, aunque resulten después contradictorias con lo que establece esa ley, pues hay que enfrentarla con diálogo y con negociación. Con diálogo y con negociación para poder revertir algunas cosas. Pero en lo adelante se supone que nos regimos por esa pauta. Algunos cuestionamientos han surgido como suele ser natural. Como suele ser natural, uno de los técnicos que intervino en la asesoría para esta ley y se quejaba de que vi un mensaje en Twitter que decía que el trabajo de años de técnicos pues fue afectado en días por los legisladores. Bueno, yo creo que tenemos que estar claros de una cosa. Los que toman las decisiones son los legisladores y los que se escogen para asumir ese rol son los legisladores. Y es importante que asuman su rol. Si para aprobar una ley sencillamente se requiriera que los técnicos interviniesen en ella y la hicieran, la elaboraran, pues no se ameritara que los legisladores la sancionaran porque ya los técnicos la sancionaron. Pero ¿qué resulta? Que los propios técnicos, los propios técnicos suelen tener posiciones enfrentadas, posiciones contradictorias. Ponga, haga una consulta sobre cualquier tema con técnicos diferentes o convóquelo a una consulta sobre cualquier tema con técnicos diferentes, por más especializados que sean, y usted va a tener contradicciones. Va a tener contradicciones. Y entonces, ¿qué resulta? Que lo que debe ocurrir, lo que debe ocurrir es que siempre el legislador, el que tiene esa gran responsabilidad encima, el que el soberano le ha otorgado esa gran responsabilidad, siempre esté abierto a iluminar su camino, a iluminar sus decisiones con la orientación de los técnicos. Pero es a iluminar sus decisiones, no a tomar sus decisiones, porque los técnicos no pueden tomar decisiones por los legisladores. No pueden tomar decisiones por los legisladores. No, no, no. El político, y el que se supone que tiene una visión integral de las cosas, es el que tiene que decidir, y no está obligado a decidir en función de cómo le han planteado técnicamente un asunto. No, porque es que hay visiones distintas. Y cuando lo deciden de otro modo, es porque otros técnicos han opinado de otro modo. Y entonces ellos, como legisladores, como políticos, han puesto sobre la mesa todas las aristas, todas las aristas, y terminan dándonos un proyecto que podríamos decir, bueno, el proyecto no es perfecto. El proyecto tiene vacíos, pero ese no es uno. Ese no es uno. Eso es una petulancia, lo que fuere, el pretender que el legislador tiene que ceñirse a lo que un grupo de técnicos opinaba. Y que si se fueron de ahí, ya ellos están haciendo una cosa incorrecta. No, incorrecto lo estarían haciendo si ellos actúan a la ciega y no actúan como lo que son, la gente que se escogió para decidir. Ahora, usted decide informado, usted decide orientado, pero el que decide es usted. Y eso está bien. Y eso está bien. No, 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 lo que deciden son lo que la población escogió para decidir. No, 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 el técnico, usted, 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 usted no es que lo han escogido para eso, no, usted está para orientar, para iluminar el camino, pero, entonces, pretender eso, a mí me parece que es, digamos, sobre, sobre dimensionarse. Eso es sobre dimensionarse. Y no, y no, y no saber exactamente cuál es su rol en cada, en cada cuestión. Lo otro, es una crítica que hacen los senadores. Bueno, pueden tener razón, pero, eh, hay que ponderar las cosas ahí. Eh, por ejemplo, decía el senador, Bauta, Rojas Gómez, decía el senador Bauta Rojas, que se eliminó, que los diputados, pues, eliminaron, el órgano rector. Es decir, ¿quién está a cargo de la rectoría de esta ley? ¿Quién está a cargo de la aplicación de esta ley? En la propuesta de los senadores, la ley, eh, descansa, el mandato de su, aplicación, en, eh, economía, planificación, y desarrollo. El Ministerio de Economía, Planificación, y Desarrollo. En el proyecto de los diputados, el mandato se descansa, en los ayuntamientos. Que son los que tienen que regular ese tema. Bauta dice que muchos ayuntamientos no están en condiciones de hacer eso. Él tiene razón. Muchos ayuntamientos no están en condiciones de hacer eso. Como no lo está tampoco el Ministerio de Economía, Planificación, y Desarrollo. que tampoco está en condiciones de, de tener realmente el mandato de una ley cuando ese ministerio todo el mundo sabe que es una estructura sumamente pequeña, sumamente pequeña, que, eh, no puede, no tendría la capacidad de asumir, de asumir esa, esa rectoría en, en todo el territorio. El que está presente en todo el territorio, y que se supone que es el gobierno del, 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 del territorio, es, eh, el poder municipal. Poder municipal. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es conciliar, conciliar eso para que los distritos municipales y los municipios que por sí solo no puedan, eh, digamos, tener una estructura para la aplicación de esta ley que se cree una estructura de auxilio a esas entidades. Pero, el espíritu de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, eh, para mí, eh, no es incorrecto. No es incorrecto porque ese es un tema, ese es un tema en el que nadie debe tener una posta y está por encima de la ciudad. y la ciudad se escoge. Entonces, eh, yo creo que ahí también hay que, hay que, hay que conciliar. No es verdad que, que los diputados dañaron el proyecto porque introdujeron eso. No, entonces el proyecto estaba dañado porque no es verdad que Economía, Planificación y Desarrollo está en capacidad de asumir la rectoría de eso per se. Per se, nos vamos a, entonces, a, a una ley más, en muchos casos que quien la aplica no tiene una presencia en el territorio, no tiene una capacidad de supervisión en, en el territorio, eh, no tiene, digamos, las agarras en el territorio para poderla aplicar. ¿Y entonces? No, 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 yo creo que, que es más correcto como se aprobó, independientemente de reconocer eso que plantea Bauta Roja de que, hay muchos, eh, distritos municipales o hay muchos municipios donde, eh, los ayuntamientos no están en condiciones, no tienen realmente el departamento técnico apropiado para esto, pero que lo creen, que lo creen y ahora incluso se ha mejorado la situación de los ayuntamientos, pero ahora, porque no teníamos, no teníamos una ley de ordenamiento territorial, entonces, ¿cómo íbamos a tener, eh, los ayuntamientos preparados para aplicar una ley que no existe? Entonces, ahora hay un desafío, entonces, lo que hay que tratar de que la mayoría de los ayuntamientos, por lo menos en principio, se coloquen en condición de asumir ese desafío. De manera que, yo creo que es positivo el hecho de que se cumpliera con la aprobación de esta ley, de hecho, tanto Alfredo Pacheco Osoria, como Eduardo Estrella, eh, al juramentarse de nuevo como presidentes del Congreso, ellos prometieron, eh, que en su agenda esta ley se haría realidad. y esta ley se ha hecho realidad con el apoyo de los legisladores de todos los partidos. Prácticamente consensuado de todos los partidos. Y yo creo que lo que ha, lo que ha ocurrido en, en ella es positivo. Es positivo en relación con, con su aprobación. Así es que saludo la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos que ayer entonces se hizo una realidad. de la ley Gracias por ver el video.